¡Hola Poloncitos! ¿Cómo fue? Sí, Poloncitas, buenos días, buenos días. ¿Dónde estamos? Cuenten. Hemos venido a visitar a la Susy. Que nos va a regalar Mando. Ahora el día de ahora es la visita de acá en la casita de la Susy. Como siempre, todo el que llegue a Cana tiene que visitar la casa. Bueno, sí, a usted la he visitado, pero... No la recibí bien, Grecia. Pero ahora que ya te habló, ahora la vamos a ir a visitar. Bueno, venimos a cortar mangos. Queremos hacer una guacalada de mangos. Pero antes, como aquí vive cerca de la abuelita de la Fátima, ¿verdad? Como aquí toda familia. Sí. Entonces, nos vamos a ir a... Nos vamos para ahorita una de las cosas que él ha creado. Vamos. Vamos. Vos conocés a Fátima, Indicano? Dice la Fátima que el abuelito es bien creativo. Entonces, yo le digo a ella para que... Oh, shit. Que nos enseñe a hacer este, o que nos muestre cómo hace una de las creatividades que él tiene. Sí. No... Vamos a venir a acampar aquí. Cierto. Y él le ha puesto luces también. Y aquí pone el coco y todo. Montón de cactus hay aquí vos. Es cerrado, sí. Fátima, montón de cactus tenés aquí. No puedes abrir vos. Fátima, montón de cactus tenés aquí. y han reciclado hasta la mañana pero ya está un falso que sea no, no, no hay otro hoyito 10, 4, 5 hoy hoyos no nos podemos brincar ¿por qué no va uno y abre el pie? exactamente estas cosas él las ha hecho ahí adormito si, todo esto mira aquella botella, la cinta alguien que recicla el corazón los reciclados hasta el tapón y esa la he hecho de pura tablita para que no te lleve sacadas de verduras de tomate aquí están las cabezas de los niños de los muñecos esa es veturio bueno vamos a ver entonces la casita que ha hecho el abuelito no te vayas a voltear muchacha ahí hay entrada una puerta secreta una puerta secreta contraseña yo no sé para que viniera un conchor no sé para que viniera la puerta no se quejas la puerta no se queja caiga todo de dentro aquí ¿Cuántos polvos han echado en ese ratito? ¿Qué es eso? Ninguno Anduvian a hacer carne La vez pasada y no van a hacer putas Así es Pero ahora lo han tomado muy bien Pero esta es propia de los hogares ¿Verdad? Es que es la cabeza bien turbio Haciendo sus dibujos que te digo Para hacer una película de miedo Es un cabal de las de Toy Story Cuando construyen Y el de donde ha sacado Es muñeco Lo guarda Y pues si Mira el cuerpo Mira el cuerpo del muñeco Bien Diabólico Está cerca del río Hay problemas Hay Para que esta buena Podría hacer dramatización Tiene creatividad Mira la mesa que se ha hecho Mira la mesa que se ha hecho Véjense que solo del otro lado se puede entrar No van a perder Mira la mesa que se ha hecho ahí Allá como que tiene el candado De un tronco que está El tronco Y herramientas Vaya por ejemplo Dentro 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 Ella br Corea Elüeno Amara Todos Todos los diarios los va recolectando y va recortando y va sacando las frases. Entonces fueron fabricados. Esta glorieta fue fabricada en el año 2020, conocida como la hermosa. Casaloma Linda, los laureles, los árboles, el único alrededor. No dice dónde va. Hasta los dirija va a recolectar. Se mira que bien creativo tu abuelo. Pero por qué la nieta no salió así, porque yo no lo digo. Vaya sus nietas. Porque son adoptadas. De los atunes que dio el Bukelex. Tiene bastantes cosas también. La original, verás, están los botones de los tapones de la botella. Ves, te digo que hay energía. A estos volados les pones ojos y ya salen como una celebra. Están los activos en la casera de su silla. Es por eso las tienen. Le vamos a hacer una entrevista a la abuela de la Pátima. Mira, esto está. A ese otro muñeco con cacho. Madre. Bueno, no, estamos ahorita. Ya son tetas. Vamos a hacerlo, ya así está. Mujeres, ojo de hombre. Bueno, vamos a hacer una entrevista, pero lo vamos a hacer cuando tenga chance. Vamos a hacer una entrevista a la abuelita para que nos cuente qué es lo que él en su juventud hubiera querido hacer. Porque cuando alguien es así es porque algo soñaba con hacer. Pero lo importante es que, porque he visto señora para que ya le da, ya él sabe que tiene energía. Pero las nietas nos aleraron así, mira la Pátima, mira la Pátima, mira el plato, esta mujer. Tiene un montón de nietas. Pero yo hablo de los dos que andan aquí. Y acá. Aquí están de las últimas. Aquí se ve la iglesia de la iglesia de la iglesia. Vamos a pasar por este lado. Ahí está el río. Aquí está bueno para, en tiempos de agua. Aquí ahora tiras el saco, ve. Está bonito para que tú estuvieras un poquito más limpio. Sí, a veces limpias aquí vos. Sí, ahorita porque ha sembrado y sacarse para el lado. Hay una buena vista. Toda la cordillera. ¿Qué cordillera es el bálsamo, no? No sé qué cordillera es el bálsamo, no? Es miro original. Aquí bien limpio y esta ramadita, arreglarla un poquito, ¿no? Sí. De pura calidad. No, no estoy sin cuidado. No, porque siempre veníamos a hacer que... Ya sé, bichas, vamos a venir aquí a cocinar un día, ¿verdad? Sí. A hacer unas recetas y entrevistar a la abuelita. Aquí vamos a jugar amigos secretos del 14. También. Ah, también. Así que vamos a ir a buscar los mangos, gente. Ya les enfocamos las casitas que es el abuelo de la Fátima. ¿Pero de quién es el abuelo de la Fátima o de las dos? De las dos. ¿Y ese polletón él lo ha hecho también? Sí. Lo ha hecho de palos vos. Cemento. Yo también le he puesto. Pero abajo le he puesto puros palos. Es la base. ¿Y arriba el cemento o le puso este adobe? ¿Cómo? No tiene labrillo. ¿Labrillo? Ajá. Y después el cemento. Y también la puso. Para mejorar lo que él ha hecho, no se la ha rajado y mi cocina está bien rajada. ¿Qué cosa? Lo barato sale cada. No, 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 no. Mis nietas las que menos hacen. No se escucha. Mango, vamos a desayunar. Cabal, mango, vamos a desayunar y almorzar. No, no he hecho nada. No, 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 no he hecho nada. No te dieron pocos eso. Hay anonas ahí vos. ¿A dónde? Allá hay una. A las anonas de verano, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, nos podemos ir despidiendo si ustedes gustan. En el próximo video. Adiós. Adiós. De hecho, que me dañe la parte